Por acá tenemos el mise en place para preparar una fritanguita con un ahogado y unos chips de plátano, delicioso. La cocina latinoamericana es muy extensa pero a su vez encierra un poco de la misma esencia. Lo importante de esto, como dijimos anteriormente, vamos a fusionarlo, vamos a llevar una fritanguita que es un plato que se creó en toda la comodidad negra en toda Latinoamérica, que se come Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica, Caribe, Perú, pero lo vamos a presentar con una opción diferente, le vamos a hacer un ahogado típico de Venezuela, de Colombia, unas papitas rellenas bien peruchas, bien ricas, bien puestas y lo vamos a acompañar con unas laminitas, unos chips de plátano. Esto va a quedar bonito y es el primer plato que vamos a presentar en su Navidad a la olla, usando la cocina antigua, la cocina bicentenario. Así que nos proyectamos, estamos aquí, Fusión Meruano-Venezolana, hoy día para ti, en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!